Esta noche nos encontramos con Galáctico, hoy vemos que te enfrentas en este lugar nuevo, en un lugar privado de lucha libre, pero vemos que se sale de control y vemos que te enfrentas a Pluma Negra. Así es, hoy me tocó enfrentar a un luchador de experiencia, pero lástima que no me pudo ganar bien, ante un novato, demostró esas marrullerías, pero bueno, próxima semana lo espero, para que vea que este novato es de huevos y le va a ser el mandado. Oye, vemos que vienes de una arena Roberto Paz en el LUG, que le has quitado la cabeza lindo Cherokee, creo que eso te avala, ¿no? Creo que no es nomás eso, cada una de mis luchas me ha avalado, porque subo y a lo que es, a partir madres, ¿no? Y pues el Pluma no tiene cabellera, pero ya está viejito, escúchalo bien, Pluma, yo voy a ser el que te va a retirar de esto. Dice que va a traer a los desquiciados próximamente. ¿Quiénes son los desquiciados? No, no sé. Son unos luchadores de Facebook. Evito comentarios por no entrar en polémica, pero no. Unas palabras para la afición de Lucha Libre que nos está viendo directamente desde Facebook, en vivo, en directo y en YouTube también. Pues muchas gracias por estar apoyando la Lucha Libre, por estar en Seleconce, y pues qué bueno que están aquí, pues es mejor en vivo, vénganse, y aquí el cotorre está chido. Agradecemos tus palabras, Galáctico, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias al contrario por el espacio, saludos a todos. ¡Gracias!